Me voy con la presidenta de la APM y es que dice que la amnistía es el ataque más importante al Estado de Derecho después del 23F. Esto dice María Jesús del Barco, que lidera la principal asociación conservadora de jueces y juezas, no la Asociación de la Prensa de Madrid, la Asociación Conservadora de Jueces y Juezas, que ha concedido a la razón una entrevista en la que cierra filas con los planteamientos más extremos de la derecha política y de la derecha mediática, derecha que ya hemos analizado aquí justo en este programa. Y es que, bueno, pues parece que la presidenta de esta asociación insiste en que la amnistía es el ataque más importante al Estado de Derecho después de un golpe de Estado en el que un señor disparó en el Congreso de los Diputados al techo y encañonó a los representantes de la soberanía nacional. Eso parece que es lo que le parece a esta señora la amnistía, la ley de amnistía que se ha planteado para reconducir el conflicto político en Cataluña y para también facilitar una investidura. Empiezo con Rafa Mayoral y luego con Álvaro López. Bueno, pero las dos APM son igual de fachas, para que lo tengamos claro. Es decir, que eso no... En ese sentido tampoco hay una disfunción ideológica, solamente es una disfunción de sector, ¿no? Pero creo que es, bueno, es grave lo que se dice y es grave además desde una asociación judicial que está defendiendo que el poder judicial se convierta en un poder autónomo del Estado. Esto sí me gustaría ponerlo encima de la mesa. Es decir, ¿cuáles son los postulados políticos en cuanto a organización del Estado que tiene la APM? Bueno, pues consideran que, aunque la Constitución dice que la justicia emana del pueblo, pues a ellos les gusta más la segunda parte del precepto que dice que se administra el nombre del rey. Entonces eso, al final llegan las conclusiones que es que los jueces deben elegir a los jueces para el poder judicial, que es un poder del Estado, cuando todos los poderes emanan del pueblo. Eso es como si dijéramos que los funcionarios de la AGE, de la Administración General del Estado, pues eligen al gobierno y así no tienen que votar los españoles y se tarda mucho menos, ¿no? Hay un componente antidemocrático muy fuerte en la judicatura que se manifiesta en este tipo de declaraciones, pero a mí me parece más grave incluso porque esto se hace desde el punto del ámbito asociativo, que se puede decir que cuando hablan se quitan la toga, aunque realmente no se la quitan, pero podemos decir que no lo están haciendo en el ejercicio de su autoridad jurisdiccional, pero yo sigo insistiendo, lo he dicho varias veces y me parece un hecho gravísimo y creo que ha trascendido muy poco, se habla mucho de Ferraz, pero a mí el hecho político más grave que se ha producido en el último tiempo es ver a jueces con togas y con puñetas, es decir, haciendo ostentación de su autoridad, el Estado, manifestándose en contra de los resultados electorales en la puerta de las audiencias. Y esto lo que viene a poner encima de la mesa es que existe un déficit desde la transición para la democratización de la judicatura y para la democratización de la justicia en su conjunto. Creo que eso es una cuenta pendiente que en momentos como este se vuelven a manifestar. Ellos piensan que ellos eran los que tenían que haber resuelto la cuestión catalana, cuando realmente los jueces deberían decir qué bien que ya no está en el ámbito de lo penal, sino que está en el ámbito político donde se solucionan los problemas políticos. Y deberían ser los primeros que deberían estar de acuerdo con una salida política a este conflicto. El problema es que se piensan que son los que tienen que tutelar la democracia por encima de la voluntad y de la opinión de la gente. ¿Álvar López? A mí me parece de una gravedad extrema que una jueza, que la presidenta de una asociación de jueces sea capaz de pronunciar estas palabras y no sentir la vergüenza que debería sentir por equiparar el 23F a una medida que podrá gustar más, otra podrá gustar menos, pero efectivamente sirve para desbloquear una situación política que desde luego no tiene balas de por medio. Esta señora, María Jesús del Barco, que se hace llamar Chus, por cierto, que es un hombre como muy de barrio de Salamanca, echando un ojo, echándose una vista a lo que suele publicar y tuitear, que por cierto hace no muchos años tuvo un rifirrafe con el propio Pablo Iglesias a cuenta de la judiciación, de la política y bueno, en fin, de lo que esta gente entiende por política y justicia, hace plantearnos en manos de quienes estamos. Como decía Rafa, al final la judicialización o la justicia de este país es claramente tradicional y conservadora, pero no desde puntos de vista que puedan ser prestos a debate político y prestos a un debate social que permita que esta sociedad progrese. A mí me preocupa que alguien que tenga esos pensamientos y que sea capaz de comparar el 23F con una amnistía, que por cierto no es la primera ni la última, supongo que no le parecería tan mal la amnistía financiera a los amigos de Cristóbal Montoro. Creo que al final lo que estamos viendo es que la justicia de este país se parece demasiado a una justicia bananera en la que sólo controlan el poder quienes tienen el poder y por lo tanto las decisiones judiciales se toman en función de gente que se considera mejor que los demás porque tiene una posición socioeconómica mejor que la de los demás y por lo tanto desde ese punto de vista considera que todo lo que se salga de su control no merece la pena y por lo tanto debe ser castigado. Marina Marina y después Aina Román. Sí, yo nadie va a negar que la amnistía es un hecho importante para la sociedad y la política española. De ahí a compararlo, como han dicho mis compañeros, con el 23F parece un salto que está completamente injustificado, no tiene ningún tipo de sentido, ni cuantitativa o conlicitativamente, según el tiempo en el que estamos, no tiene ningún tipo de sentido. A mí me gustaría que cuando se hable de ataques importantes al Estado de Derecho, si queremos ser actuales y queremos poner el foco en qué es lo que puede atentar más a nuestros derechos como ciudadanos, es saber que llevamos un lustro con un CGPJ que no ha sido renovado y que hay jueces que efectivamente utilizan la herramienta del lawfare para atacar contra formaciones políticas. Creo que eso sí que es un detonante de esa herida enorme al Estado de Derecho. Creo que también el hecho de que llevemos tanto tiempo sin una renovación, repensar colectivamente el régimen del 78 que todavía vivimos después de tantísimos años, seguir con la misma cartamana, con las mismas condiciones, con los mismos partidos, con el mismo sistema electoral, creo que también atenta contra el Estado de Derecho. Entonces, creo que da mucho miedo tocar las bases y los pilares firmes en los que se sustentan este Estado, pero realmente la realidad es que los que lo sufrimos todos los días somos la clase trabajadora y vemos que nuestros derechos y nuestra libertad se ven constantemente violentadas por el modo de organización social en el que estamos enmarcados, no únicamente a nivel de Estado, a nivel de Europa, a nivel de nuestra economía y cómo está diseñada. Entonces, si estamos hablando de algo que creo que puede preocupar, ya yéndome a lo concreto, insisto, hablemos de que llevamos un lustro cinco años sin que se renueve ese Consejo del Poder Judicial. Aymer Román. Bueno, en todo caso creo que esta amnistía se tendría que haber empezado a esbozar mucho antes por otras razones, con buena letra y no bajo un pacto in extremis, que al final es cierto que obedece a intereses partidistas y de aritmética parlamentaria. Es decir, sí que es cierto que tal vez se haya ejecutado de forma un poco irregular, pero si nos ponemos a hacer memoria, mucho más irregular fue esa reforma express del artículo 135 de la Constitución que llevaron a cabo PP y PSOE por orden de Europa sin consultar a la ciudadanía, a la sociedad civil, mediante ningún plebiscito de ningún tipo, es decir, esa reforma con alevosía y nocturnidad afectó infinitamente más a las condiciones de vida y a la calidad de vida de la clase trabajadora de lo que esta amnistía podrá hacerlo nunca, ¿no? Y ahí tampoco, por supuesto, se pidió el beneplácito del Poder Judicial y este es, bueno, uno de los muchos ejemplos que podrían ocurrirsenos, ¿no? Pero quiero decir, al final, que el Poder Judicial esté poniendo el foco en esto, teniendo en cuenta las repetidas ocasiones, ¿no?, en las que sí se ha vulnerado el Estado de Derecho en este país, pues también creo que obedece a un sesgo, ¿no?, también obedece a creer que el concepto de la unidad de España es más sagrado que el bienestar de los habitantes de esa misma España, que, bueno, y que por eso, eso, un decretazo que se carga un artículo de la Constitución y para imponer en su lugar que el pago de la deuda pública va a ser una prioridad frente a cualquier otro gasto del Estado, ¿no?, que eso no supone un atentado a lo que serían las garantías del Estado de Derecho Democrático, pero amnistiar a quienes llevaron a cabo un referéndum de forma pacífica, eso sí, eso sí que trastoca por completo, pues eso, pues el Estado de Derecho. Recordemos también, una vez más, que el Estado de Derecho Constitucional en España se erigió también sobre la amnistía a los criminales de guerra del franquismo, ¿no?, que jamás se depuraron responsabilidades ni se rindieron cuentas de ningún tipo, así que, pues sí, me parece cuanto menos cínico, además de hiperbólico, ¿no?, venir a decir que lo que vulnera el espíritu de la Constitución es, pues, amnistiar a, bueno, a quienes se les imputó de forma completamente, grotescamente desproporcionada, rebelión y sedición por llevar a cabo, pues eso, un plebiscito, un referéndum de autodeterminación de forma completamente pacífica, o en algunos casos, como en el caso de los Jordis, simplemente por subirse a un coche de la Guardia Civil para desconvocar una manifestación que tenían todo el derecho del mundo a convocar también. Recordemos que, además, los Jordis en 2017 tampoco ocupaban ningún cargo público, es decir, eran representantes de organizaciones de la sociedad civil, no de la clase política institucional, con lo cual, pues sí, pues me parece que está completamente fuera de lugar y me ando fuera de ti esto. ¿Dafa? Sí, es alucinante. Yo tengo dudas todavía de cuáles son las irregularidades que pueda tener la tramitación, porque a mí me parece que es perfectamente regular que los grupos parlamentarios presenten proposiciones de ley, no es un proyecto de ley gubernamental, sino que es un proyecto, es una proposición de ley que, además, se basa en un acuerdo político. Y yo reivindico, además, que más allá de cuál es la motivación interna por la cual se toman las decisiones, suelen ser, normalmente en política, por correlaciones de fuerzas, no por un convencimiento de otra índole. Entonces, ¿que el Sol ha tenido que modificar su posición? Sí. Bueno, nosotros, ya digo, que nosotros, lo comentaba antes, nosotros hemos mantenido esta posición desde el principio. Pero creo que hay algo de fondo que es, ¿y cómo puede ser que estos jueces y esta derecha, que critica tanto esta amnistía, que no incluye crímenes de lesa humanidad, en cambio se tiraban de los pelos cuando pedían que a Martín Villa, por crímenes de lesa humanidad, por el ametrallamiento de una iglesia con el resultado de varios obreros muertos, por aclarar a lo que nos estamos refiriendo, les parecía un escándalo que se fueran para allá. Y todos estos que estaban firmando en fila india, en contra de la amnistía, ahora, estaban todos firmando en la embajada, pidiendo, por favor, que al señor Martín Villa no se lo llevasen porque era un demócrata de toda la vida. El nivel de hipocresía de la derecha reaccionaria en España no tiene límites. Pero creo que eso también es una enseñanza. Porque eso lo que nos da la clave es de la determinación que tienen para el cumplimiento de sus objetivos. Y eso debería condicionar también los análisis y las decisiones del bloque democrático a la hora de hacerle frente.